Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi señor, José Álvaro. ¿Cuál es su testimonio, señor? Sí, mi esposa también le dolía todo su fe, la rodilla, todos los músculos le dolían. Y ahora, como va a tomar más de 15 días, está mejorcito ya. Ya no le doy, ya camina. Subía a la grada también con dolor. Ahora, como ya sube y baja, ya no le duele mucho. Sí, normal está ya también. ¿Y cómo? ¿Está en su estado anímico cómo está? Sí, está bien. Le hace mi generación todo. Todo, le limpia entera. ¿Le está limpiando interiormente? Sí, sí. ¿Le está quitando todo? Sí, todo. ¿Su nombre, usted, caballero lindo? Alfonso Salvador. ¿Y su esposa? María, caballero lindo. Le felicito, caballero lindo. Qué bueno que usted ama a su esposa. Qué bueno que se lleva sus productos. Y así son los testimonios y también va a comprar el señor. Muy bien, papito lindo. Va a regresar. Gracias, papito. Muchas gracias. Sí, papito. Muchas gracias, señor. Gracias, papito. Está llevando también su producto. Te llamo con nombre.